Bienvenidos un programa más al correte de Gondor Y hoy vamos a hablar de eventos, concretamente de eventos en época de COVID Para ello hemos conseguido reunir posiblemente a los cuatro mejores eventos en sus áreas del panorama nacional Por una parte tenemos a Iñaki Yerrael de Japan Weekend Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas, aquí estamos Muy buenas Explicadnos, aunque de todos sois conocidos, explicadnos brevemente qué es Japan Weekend Pues Japan Weekend son unos eventos que organizamos dedicados un poco a la cultura japonesa, al manga, al anime Y lo organizamos por varias ciudades de España Pero el que lo peta, el que lo hace más grande y el que es el mejor Es el Japan Weekend de Madrid Que es probablemente el referente ahora mismo de todo este tipo de eventos Por otra parte tenemos a Freak Wars, que tenemos a Juan y Nico, fundadores del evento Buenos días Buenas, ¿qué tal? Bien, bien, bien Explicadnos brevemente, para ponernos en situación, ¿qué es Freak Wars, por favor? Venga, rápidamente, pues Freak Wars es un evento dedicado a los wargames Principalmente a los juegos de mesa estilo Warhammer 40.000, Echoshimer, Punka En fin, al mundo de las miniaturas Y bueno, pues también ofrecemos cosplay, ofrecemos ponencias Un poquito de juegos de mesa Y bueno, sobre todo un evento con muchos torneos Y con muchos de estas comerciales para ir a disfrutar Y muchas actividades Por otra parte tenemos a Les, Ludo Ergo Sun, con Cristina y Laura Creo que sois fundadoras del evento, ¿no? Y organizadoras Y buenos días, bienvenidas Y explicadnos qué son las Les Buenas ¿Qué tal? Encantada Pues sobre todo estamos encantadas de estar aquí con vosotros Bueno, las Les, básicamente es un evento totalmente gratuito Que es cuyo objetivo es que la gente conozca lo que es el rol Los juegos de mesa, cualquier tipo de ocio un poco alternativo Que no es el clásico Entonces es como un evento totalmente gratuito, familiar Hay actividades para todos los gustos Campeonatos, partidas de rol, presentaciones, ludoteca, lo que se quiera Y básicamente lo que queremos es un fin de semana Que la gente venga, nos conozca y se divierta Y se enganche al tema del rol y los juegos de mesa Es cierto Muy bien Y por último, tenemos posiblemente uno de los mejores eventos de cómic Por no decir el mejor El salón del cómic de Barcelona Salón del manga de Barcelona Y tenemos a Oriol Que la gente le conocerá mejor como Capitán Urias Un auténtico referente en el mundo de manga en este país Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas Que no lo explicas tú, más o menos Ahora se llaman cómic Barcelona y manga Barcelona Pero bueno Podéis seguir llamándolo Salón No nos vamos a empatar Bueno, yo prometo Y de verdad que estoy haciendo un esfuerzo De quitar la palabra Salón Y... Y... Y decir el nuevo nombre Que vamos, es igual Es más... Bueno Más corto Más corto, exactamente Bueno La idea de este podcast Es hablar un poco de vuestros eventos Justamente Como estaban planeados Justo antes del COVID Qué pasó durante el COVID Y cómo En esta nueva normalidad En la que estamos Van a ser Mucha gente pregunta O Las posibilidades que tienen estos eventos O cómo se van a estar Y tienen dudas Y creo que lo mejor es que seáis vosotros mismos Los que Los que Nos saquéis de dudas Empezando un poco Por cómo eran antes Los eventos Supongo que todos vosotros Teníais un planteamiento inicial De algunas novedades Es decir Os conozco lo suficiente Y os sigo lo suficiente Como para saber que Siempre tenéis alguna novedad Alguna sorpresa ¿Cómo estaban Vuestros eventos Antes del COVID? Pues la verdad es que Estábamos ahí Pues planeando un poco Todo Lo que era el año Porque la verdad es que En febrero Cuando hicimos el anterior evento En Madrid La verdad es que Estábamos Pues ahí muy contentos Con Con el resultado Y cerrando Pues lo de siempre Pues invitados Nuevas ideas Nuevos espectáculos Conciertos Y la verdad es que Pues bueno Pues todo se empezó A torcer Y por desgracia Pues nada Nada de eso Se va a poder Realizar Pero bueno La verdad es que Las expectativas Eran muy altas En ese momento Y Es decir Voy a ir haciendo las preguntas Y mirando paso ¿Vale? Fridwar Vosotros Este era el segundo año Que lo hicíais En el Palacio de Cristal Y también sé que teníais Algunas expectativas nuevas ¿No? ¿Cómo teníais planteado Este año Las ringuas? Juan Dispara Digo 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 Bueno Este año A ver Lo bueno que Como nos suele pasar Que vamos pasando De un sitio a otro Ya teníamos un poco Las cosas como ya Digamos Amansadas Estrenándonos el año pasado En el Palacio de Cristal Y ya teníamos las cosas Como más organizadas Y tal Y decimos Bueno Ya este año va a salir Niquelado Va a salir Vamos Cojonudo Y pues bueno Pues como siempre pasa algo Pues este año nos toca esto Y nos tenemos que adaptar A lo nuevo Pero si teníamos un evento ya Bastante bien cogido Con muchas marcas internacionales Que iban a venir Escultores y demás De alrededor del mundo Y bueno pues El año que viene El año que viene será Y este año Pues habrá que hacer otra cosa Ya, ya, ya En cuanto a las lees Son unas jornadas Más lúdicas Y posiblemente Creo que será el evento Confirme en las otras Que posiblemente Mal haya afectado Porque esa distancia Va a ser más difícil De mantener una mesa ¿No? ¿Qué teníais pensado Para este año? La verdad es que Efectivamente Nos A nosotros nos afectaba mucho Porque Estar sentados En una mesa Haciendo una partida de rol O jugando A una partidita De un juego de mesa Esa cercanía está Sí que es cierto Que En la nueva sede Donde estábamos Habíamos conseguido Bastante más espacio Habíamos Digamos Ampliado muchas cosas Había más forma Había más espacio Entre mesas Y demás Pero aún así O sea Cuando empezó Todo el problema Que ya estábamos Empezando a prepararlas A pasar de nuevas actividades Y cómo organizar Un poco Todo lo que teníamos en mente Nos surgió este tema De Estupendo ¿Y esto? ¿Qué van a jugar? ¿Uno en cada mesa? ¿Cómo nos apañamos así? Entonces Nos complicaba mucho Mucho el tema Sí Entonces Estábamos ahí Viendo a ver Cómo evolucionaba el tema Qué opciones Nos daba también La junta De visito Bella Verde Y al ayuntamiento Que es con quien Nos ayuda a organizar Este evento Entonces Bueno Estábamos un poco A la expectativa ¿Aún haces Esa la expectativa Entonces? No Hace Cris No recuerdo exactamente Cuando mandamos el correo Notificándolo Pero Visto la situación En la que estábamos Y que Y aunque el ayuntamiento No nos había dicho Directamente Qué no se iban a hacer Ni nada de excesión Y que no podíamos hacerlas No había ninguna seguridad De cómo se tenía que gestionar Este tipo de eventos No había ninguna Norma No había nada Entonces Para nosotros Tened en cuenta Que para nosotros Lo más importante De las leyes Es la gente que viene Entonces Eso Y los voluntarios Porque realmente Todo el trabajo Se hace por voluntarios Entonces Era un riesgo Que no Estábamos dispuestos A correr Este año Y decidimos Que se aplazaban Ya para el año siguiente Básicamente por eso Porque No había Nada claro En ese momento Todavía no se entendía Cómo se podía gestionar Un evento de este tipo Y decidimos Que no nos arriesgábamos Que la gente va primero Que la salud de la gente Es lo más importante Y aplazábamos Con todo nuestro dolor Porque lo intentábamos Hasta el final Pero no podía ser Muchas gracias Y Oriol Comic Barcelona Le pilló de frente Porque creo recordar Que Nos metimos todos en casa El 13 de marzo Aproximadamente Y vosotros Hacéis El Comic de Barcelona Por abril Abril-Mayo Creo recordar Y de hecho En mayo Era en mayo Y de hecho Hicimos la rueda de prensa Un par de días antes No me vuelvo mal De que empezara El estado de alarma Sí O sea que realmente Nos pilló En plan Bueno Por supuesto Estaban muchas cosas Estaban ya preparadas Listas Invitados Etcétera Etcétera Esa rueda de prensa Tenía que haber servido Para presentar muchas cosas Pero ya empezaba A ver dudas Empezaba Pero creo que A todos Nos pilló por sorpresa Lo que hemos acabado viviendo ¿No? Es decir Muchos pensábamos Que estaríamos 15 días Encerrados Un mes A lo sumo ¿No? Y después ya Todo volvería a la normalidad Con lo cual Bueno Nos pilló Con casi Bueno La mitad del evento Ya montado Y Al poco tiempo Tengo que decir Dejando tiempo Porque ya os digo Todo ha sido una Incertidumbre muy bestia Y bueno Creo que sigue existiendo Esta incertidumbre A día de hoy En muchos aspectos Y Ahí estamos Lidiando con Con todo esto Ahora ya de cara al manga ¿No? Porque La digamos La edición 38 Del cómic Pues se ha pospuesto A 2021 ¿Y cómo fue ese momento De tenemos que cancelar Tenemos que cerrar Todo lo que hemos organizado? Porque supongo Que es un jarro De agua fría tremendo Claro A ver Yo también Importante tener en cuenta Que yo no formo Parte de Ficomic Es decir Yo trabajo Soy un Trabajador Externo Externo Muy interno De Ficomic Pero digamos Que Todas estas son decisiones Que toma el comité ¿Vale? Porque hay un comité Que consta de editoriales Distribuidores Libreros Etcétera Etcétera Ellos son los que toman Las decisiones Pues con la directora Con Mary Jane Pooch Y claro Nosotros Pues Bueno Cuando finalmente Pues recibes la llamada Oye Que Que nada Al final Se pospone Pues hombre Es duro Es duro Porque Bueno Es un trabajo Que lleva su tiempo Este año Teníamos una nueva sección ¿No? Que era todo el tema Del Comic fantasy ¿No? Teníamos nuevos colaboradores A Borja Crespo A Cels Piñol O sea Nuevos fichajes Que han tenido que Bueno Al final Con el Comic on the Man Han hecho cosas Pero claro No todo lo que queríamos hacer ¿No? Así que Fue un poco Coitus interruptus Bueno Sí Sí Pude ver un poco La actividad que tomasteis Con Coming on the Man Con Cels Con Lauriel Andrés Andrés estuvo Andrés Palomino También estuvo Y con Joan Andres Hablando Hablando de rol Y fue Una conversación muy agradable Y creo que un poco Voy a decirlo así Fuiste los pioneros Un poco En Empezar Un evento online Que luego hablaremos De ellos Os tengo que preguntar A los cuatro A los cuatro Eventos Si en algún momento Pensáis que El COVID El bicho Afectaría Como iba a afectar Oriol creo que Te ha escrito muy bien Todos pensamos Que iba a estar 15 días Y nos encontramos Encerrados Casi dos meses Lo digo incluso Por la organización De bueno Son dos meses Lo retrasamos Y empezamos de nuevo Sí Bueno Si puedo hablar yo Nosotros De hecho Como nuestro evento Es en octubre Decíamos En septiembre Perdón En medio de septiembre Decíamos Bueno Esto pasa Como han dicho O pasan 15 días O X tiempo Y volvemos a la normalidad No la nueva normalidad Sino La normalidad Normalidad Normal Y todo el mundo Vamos a poder ver Y demás Y hasta el último momento Dijimos ya Oye Mira que esto No pinta bien Vamos a tener que modificarlo Pero hasta el último momento Nosotros Hasta hace Un mes y pico Pues sí que pensábamos Que mira Ya se habrá ido El bicho En septiembre Se salga Nuestro evento Por poco Pero se salga Y podemos hacerlo Mira nosotros En Japan Weekend La verdad es que yo Personalmente Ya fui Fuimos bien Porque claro Nosotros como hacemos Nueve eventos al año Pues empezamos en febrero En Madrid Pues ya Se empezaba a rumorear Del tema Pero no estaba muy claro Pero luego ya Cuando hicimos Bilbao Que ya estábamos ahí En las puertas Del confinamiento Y Barcelona Que fue la semana Justo antes Del confinamiento Pues ya se veía Un poco el percal De que ya no solo Algo que afectara Sino que poco a poco Pues la gente también Se iba preocupando Muchísimo más Por el tema Y yo no creía Ni muchísimo menos Que esto iba a aguantar De hecho Cuando estábamos planeando El evento de Valencia Igual se hace Igual hay que hacer Un evento mínimo En Valencia Pero hay que reconocer Que aquí Y Rael Estaba con el rato Diciendo No Esto va a ser Muy largo Yo paticiné Con una descanselación El día en que Nos iban a confinar Y la semana En la que nos iban A desconfinar Fallé por Cuatro o cinco días En ambos Pero bueno Lo clavó Y también Pues la verdad Es que gracias A su visión Pues ordenamos Un poco todo Y vimos Pero desde luego A ver Yo A tal nivel No Lo que pasa también Es un poco Que no solo No solo De ahora Porque hay gente Que nos dice No pues Hacer las cosas En febrero Pero ahora Es que Ya Me lo recuerda Siempre bien ¿Quién garantiza Que en febrero Vamos a estar Mejor que ahora Ahora mismo Nadie Yo personalmente Mira cuando Llegó todo esto Del virus La verdad Que a ver La realidad Es que no te esperas Que vaya a ser tanto Yo creía Personalmente Que el virus Iba a entrar Que era inevitable Y que bueno Es un virus Es contagioso Es inevitable Estará Y que conviviríamos Con él Como convivimos Con otros tantos Que al final Es lo que va a ocurrir La cuestión es El cómo Se consigue hacerlo De la mejor manera posible Pero bueno En ello estamos En cualquier caso Nosotros lo que hicimos Pensando que iba a ser Quizá menos tiempo Si que la primera semana Por apoyar un poco A la gente Y así Lo que estuvimos haciendo Fue emitir online Directos En Twitch Y demás O sea en Twitch Perdón En Twitter Con Periscope Estuvimos emitiendo Un poco directos Y así pues Por entretener un poco A la gente Pensando que no sería Para tanto Y que estando Un par de semanas Allí con la gente Pues la cosa iría bien Y lo que Iñaki se puso las pilas Y estuvo emitiendo Cosas que teníamos De eventos Grabados en los eventos Anteriores En el escenario Con cursos De cosplay De baile Y demás Entonces estuvimos emitiendo Como si fueran falsos directos Como si se estuviera Haciendo un streaming Del evento en directo Y en ese sentido Intentamos Pues eso Entretener un poquito A la gente Y tal Y la gente de hecho Se conectaba y decía ¿Pero esto dónde es? Y se supone que Ha empezado el confinamiento Y tal Pero si Entríamos en Madrid Pero no puede ser Entraba solo Entraba solo a insultarnos Ahí ¿Pero qué hacéis Haciendo eventos Y estamos confinados? No, no, no es directo Son vídeos grabados Y la verdad Que el pobre Iñaki Pues con todo Su trabajo Y aparte la familia Y demás Pues se me quedaba dormido Emitiendo los directos Se me quedaba dormido Y casi no aguantaba Los días Y estaba yo ahí Un poco Ayudando como podía Desde lejos Desde mi casa Al final yo creo Que todos los que Hacemos eventos Lo que intentamos Es hacer todo lo posible Por el mundillo Sea la situación que sea Y en este caso Ha tocado esto Pues bueno Nos iremos adaptando Sí, nosotros De hecho Hay una cosa que me has dicho De una cierta normalidad Dentro del tema este Del confinamiento Y no sé si la conocéis Jules de Bebe Mordor Me dijo Seguid publicando Las cosas con normalidad En la medida de la que podáis Porque eso ayuda Es decir, ayuda Ayuda a saber Que nosotros Publicamos una vez al mes Un podcast Que seguimos publicando Las cosillas que publicamos Aunque sea para levantar Y tomarte el café Con lo cual Yo creo que es de agradecer Un poco también Esa actividad que tuviste Nosotros Yo en concreto Soy muy consumidor de podcast Y aquí también Pero yo Por mi trabajo Yo entre semana Pues tengo un trabajo normal Soy un poco El rollo Clark Kent Y Superman Pues yo soy Clark Kent Durante la semana Soy soldador Un miserable soldador Y luego el fin de semana Soy un presentador Inútil del Japan Weekend Pero consumo mucho podcast Y lo que hicimos Pues fue intentar Generar contenido Lo máximo posible Para entretener Al que fuera consumidor Habitual de estas historias Y yo creo que Esas dos semanas primeras Emitimos bastantes horas De contenido audiovisual De Japan Weekend Que fuera un poco La idea de Eso De darle algo de contenido A la gente Para que se pudiera entretener Y Las Les Pensasteis que esto Llegaría hasta este nivel Al nivel que estamos actualmente No La verdad es que A ver Inicialmente Pues Supongo que como todos Dijimos Bueno Vamos a ver como va esto Nuestro evento es en septiembre Casi ya A mediados finales Con lo cual Digamos que A poco de tiempo Vamos a ponerse una fecha límite Vamos a intentar Seguir ayudando un poco Con nuestros patrocinadores Las tiendas Las editoriales Y demás Intentamos mantenerlo Hasta el final Hay una cosa Que toda la organización De las Les Ha estado En vivo Intentando mantenerlo Es precisamente Por las editoriales Y por las tiendas De Juego de Mesa y de Rock Que vienen a nuestro evento Para ellos Este tipo de eventos Es importante Porque digamos Que es donde promocionan Donde pueden llegar A más gente Entonces Nos preocupaban Nos ha visto Cómo estaba la situación Que al principio Era parecían dos semanas Luego tres Luego se alargaba Cada vez hay más problemas Las tiendas Tienen muchas dificultades Para mantenerse Las tiendas de barrio Es complicado Una situación Al mismo para ellos Pues intentamos Hasta el final Mantener El evento En marcha Por lo menos Intentar ver A ver qué opciones había Precisamente por ellos Porque sabemos Que son importantes Pero ya cuando llegamos A junio Y vimos la situación Fue Vimos que era Era inviable Con un evento presencial No había manera Entonces Como dije antes Con todo nuestro dolor Del alma Pues tuvimos que cancelar Pero sí Sí Con nuestro corazón Está con ellos Porque es un momento Muy complicado Para la industria Ahora mismo ¿En algún momento Os viste reflejadas Un poco En seguir La decisión De la SESEN De que Con todo el dolor técnico En septiembre Bueno tú no me acuerdo Ahora mismo Se cancelaban La SESEN Porque fue Yo me acuerdo Que cuando Se publicó La SESI publicaron Su cancelación El Whatsapp Empezó a moverse Porque todos De todos los grupos De jugadores de mesa Y tal Que se han cancelado La SESI Bueno se han cancelado También me parece Un poco Entre comillas Normal Sí Yo reconozco En mi casa en concreto Llevo yendo A ESEN Que creo que Este iba a ser Mi quinto año consecutivo Entonces Como asistente Fue muy triste Pero algo totalmente esperado No pero Yo creo que es que Estábamos Todos los eventos De todos los tipos Estamos igual Estamos todos A verlas venir Y cuando vimos Que la cosa No había avisos De que esto se normalizara Lo suficiente Como para poder Aglutinar gente En un sitio En el mismo sitio Creo que todos En ese momento Decimos Al mismo tiempo Decimos Bueno hasta aquí No podemos esperar más Hay que cancelar Y bueno Oriol Vosotros ¿Qué os pasó Por la cabeza Cuando El COVID Empezó a Avanzar Y si llegasteis A pensar Que tendríais que hacer Ese Comidon de Man Bueno Pasar por la cabeza Pasaron muchas cosas De hecho ya lo dijimos En la propia Rueda de prensa Que había Plan A B C Y hasta el plan Z Que al final Lo que hubo que utilizar Fue el plan Z Que el plan Z Fue Es decir Hacer este Comic on the Man Que no era Un sustituto No era La edición Sino que la edición Se pospone Pero si al menos Seguir Pues como Decíais antes Por aquí Pues seguir apoyando El mundillo Seguir haciendo un poco El trabajo Que tiene Ficomic Que Ficomic Al fin y al cabo Es una Es una Organización Sin ánimo De lucro Que se funda Para promocionar Para digamos Fomentar La lectura De comic Y eso es lo que Surgió de ahí Es decir Vamos a hacer Una programación Online Que en realidad Creo que esto es algo Que nos ha pasado A muchos Que es que Ya había Ya existía La idea De hacer A empezar a hacer Cosas contenidas Online Etcétera Etcétera Pero digamos Que toda esta crisis Ha hecho que Nos pongamos Todas las pilas Y aprendamos A hacer streamings Y aprendamos A hacer muchas cosas Que antes no sabíamos Y lanzarnos ahí A lo que hemos hecho Y pasar por la cabeza Muchas cosas Es decir Meritxell Ha estado trabajando Sin parar Desde entonces Diseñando Todos los escenarios Posibles ¿Vale? Es decir Todo lo que Lo que pueda pasar Pues tener ya Algún plan Para poder Seguir adelante Es decir No es simplemente Estar esperando A ver qué ocurre Sino Pues imaginar Distintas situaciones Y bueno Si ocurre esto Pues hacemos esto Si ocurre esto Hacemos esto Y bueno Es un trabajo Difícil Porque Tampoco hay precedentes Es que esto es un poco El problema Que tenemos Que bueno Según qué situaciones Pues bueno Qué hemos hecho en el pasado Qué han hecho otras personas Pero cuántas veces Hemos vivido una pandemia así Yo no recuerdo ninguno Con lo cual Yo te digo Muchísimas cosas Han pasado por la cabeza Pero ahí está O sea El trabajo de Ficomic Es este Y hay que seguir adelante Como se pueda Y una preguntita Las ediciones Que habéis Es para los cuatro ¿Vale? Que habéis suspendido Este año O que se han retrasado Las vais a retomar Para la próxima edición Me explico La edición 38 Que te tocaban En el 2000 Es la que se va a hacer En el 2001 Con los mismos invitados Con los mismos cosplayers Con los mismos grupos De música Con los mismos No sé Torneos De Warhammer O de Infinity O los invitados De las ves Pues va a ser difícil Que sea lo mismo Va a ser difícil Básicamente Porque es que al final Tú ya tenías Unos compromisos Y demás Y esa gente Primero nosotros El próximo evento Se supone Dejámoslo por ahora Se supone Que es en septiembre En septiembre No puede viajar Ni la mitad de gente Ni nada Va a ser otro tipo de evento Entonces En ese aspecto Pues va a ser un borrón Y cuenta nueva Todo lo hecho Se va a quedar un poco No en la basura Pero sí Hasta que podamos Volver A que la gente Pueda viajar Con normalidad Al final Pues todos los invitados Extranjeros Y demás Pues es muy difícil Convencerlos ahora mismo Y no solo convencerles Sino que Muchas compañías También Les prohíben Ahora mismo Viajar Imagina la situación También De que ahora mismo Pues viene alguien Viaja Y se pone enfermo Pues lo más probable Es que si no puede Volver en coche A su país Desde luego En un avión No se va a montar Y quedarse aquí Veinte días Pues con temas de trabajo Pues es absolutamente Inviable El tema Entonces En ese aspecto Todo lo que se ha hecho Se va a la basura Y se volverá a retomar Pues cuando Cuando la situación Pues vuelva A la antigua Normalidad No nueva Entonces Pues ya se verá Ahí un poco todo Creo que Oriol También quiere decir algo Sí, no De Comic Barcelona Lo decía antes El 138 Será la siguiente Se ha pospuesto Y las cosas Que puedes aprovechar Como algunas ideas De exposiciones De actividades Etcétera Etcétera Se van a hacer igual Pero Los eventos Cuando son anuales Creas que no Alguna parte De la programación De los invitados Tienen sentido Porque sacan novedades Porque Es un tema Que es de actualidad O es el aniversario Tal De tal Comic Pero si esto pasa Ya el año siguiente Pues habrá novedades Que no tendrá sentido Mucho sentido Promocionar Habrá invitados Que ya no estén Digamos Para ir de viaje A promocionar Su Comic Porque lo sacaron Hace un año ¿No? O sea que Algunas cosas Se mantendrán Pero Porque hay un trabajo Detrás Que tampoco hay que Que Digamos que Desaprovechar Pero hay otras cosas Que como es lógico Pues ya Pues han tenido que pasar ¿No? De nada ¿Y Fred Wars Y Les? Pues sí Vamos Al final es eso Nosotros Nuestro planteamiento Pues al final Es Retrasarlo un año Nosotros Como los contenidos Nos teníamos Más o menos Hablados Pero Pero bueno Presentaciones de novedades Y todo eso Estamos un poquito A la espera De ver que Que nos decían Pues Todo eso Se Se diluye Y pues El año que viene Se Se plantea de nuevo El El corre De lo que estaba preparado Pues Se Mantendrá Si se puede Y El resto de contenidos Pues Ahora hay que replantearlo Es lo que han dicho Al final El evento Yo creo que En fin Todos los eventos Pues era Prácticamente Como una nueva edición Como si Se pueden hacer normales Como si este año Pues hubiese Habido el evento Y al año siguiente Pues Otro evento Con su planificación En el caso de las LES La diferencia es que Nosotros No No tenemos Invitados internacionales Algún año Algún año lo conseguimos Pero de momento No Entonces Sí que es cierto Que muchas de las actividades Que habíamos Que teníamos planificadas O que queríamos proponer A nuestros A la gente Que Que Los patrocinadores Y demás Están ahí Aparcadas Entonces A nosotros Dentro De que siempre Habrá cambios Y siempre Pues Habrá Patrocinadores Que seguirán O algunos Que no Editoriales Etcétera Podremos Más o menos Medio retomar La idea Que teníamos Efectivamente Pero Vamos Básicamente Es lo que comentan todos No va a ser exactamente Lo mismo Porque ya no es El mismo evento Ni está toda la misma gente Y demás Pero Se intentará Mantener lo máximo posible Bueno Ya pasamos un poquito A lo que Pudo haber sido Y nos metemos En lo que es Los eventos Directamente En tiempos Del COVID En general Casi todos vosotros Nos habéis lanzado Un poco A eventos online Lo que Ha Cambiado Diría yo Un poco Lo que es La industria Y han apreciado Conceptos nuevos ¿No? ¿Cómo veis Vuestros eventos En un modelo online? Algunos Ya lo habéis Practicado Incluso Pues tienes Soquel La verdad Porque Son cosas Tan Diferentes Que Tienes que hacer Bueno Unos cambios Muy Muy fuertes Nosotros Empezamos un poco Como ha comentado Antes Israel Pues emitiendo Lo que eran Contenidos De De Los anteriores eventos Pero llegó un momento Que dijimos Bueno Vamos a centrarnos Y nuestra idea Fue plantear un evento De varios días Concretos Y poner toda la carne En el asador Esos días Entonces Bueno Buscamos apoyo La verdad es que Conseguimos Increíblemente Muchísimo apoyo De gente Desde Contenidos El objetivo Era desde el principio Generar Más de mil horas De contenido Y entre Talleres Charlas Masterclass Historias Nuestras Que contábamos Historias de Japan Y que Conseguimos Lograrlo Y lo que queríamos También es al final Un poco Pues experimentar También lo que era Un evento Acotado Es decir No 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 volvernos Unos youtubers Sino Hacer un evento De unos días Concreto De poner toda la carne En el asador Y que no Para poder aguantar Y no luego Desinflarnos Porque es que al final También El evento online Bueno Estar ahí Exige mucho Mucho esfuerzo Y la verdad es que Que nosotros Tenemos muchísimo Trabajo con los eventos Y hacer todo esto Pues manteniendo En el tiempo Nos iba a costar Muchísimo Así que decidimos Y no solo eso Si no apostamos Por hacerlo De pago ¿Por qué no hicimos De pago? La verdad es que Nosotros lo que queríamos Era también Un poco Pues que al final Cuando generas Mil horas de contenido Pues que haya Un cierto aprecio Por lo que Por lo que se ofrece Ha habido un trabajo Detrás Y aunque Bueno Ni muchísimo menos Es representativo Para todos los colaboradores Pues todo lo que costó Montarlo Pues sí que Toda la gente Que accediera Pues diera algo A cambio De eso La verdad es que Estábamos muy muy contentos Fue un éxito Bastante grande Para ser la primera vez Que lo hicimos Y como todo Seguro que lo volveremos A hacer el año que viene O cuando sea O cuando haga falta Volveremos otra vez A este formato Porque la verdad es que Resultó muy bien Y al final Lo que digo Pues nos ayudó también A concentrarnos Todo en una semana Y aunque esa semana Como dice Israel Yo he estado ya Dándonos cabezazos Entre las niñas En casa y todo Pues bueno La verdad es que Quedamos muy muy contentos De hecho Creo que En vuestro caso En concreto Que hicisteis un concurso De cosplay También entre comillas Asentasteis una base A hacer un cosplay Desde casa ¿No? Es decir Una revisión Con una pasarela ¿No? Sí, no La verdad es que Nuestro organizador De cosplay Gale El tío es un crack Y conoce muy bien Todo el mundillo Y la verdad es que Nunca se había enfrentado A una situación así La verdad es que Pues bueno Cuando empiezas así Pues todos son dudas Cómo lo haces Cómo lo enfocas Y bueno Pues al final Pues planteas las cosas De una forma Se hicieron unas bases Pues una cierta revisión Y todo Y luego pues se hizo Se hizo una entrega De premios También durante la semana Y resultó Muy curioso Nosotros ¿Sabes qué pasa también Carlos? Que nos pasa a nosotros Y seguro que algunos De los demás eventos Que están aquí también Hay mucha gente Que está interesada En el evento Pero ya sea Porque viven en otra ciudad O porque por trabajo No pueden ir O por lo que sea El evento Pues les genera Mucho interés Pero quizá No tienen la oportunidad De ir justo En las fechas que se hace O lo que sea Y sí que El tema de hacer algo Emitido online Era algo que yo creo Que hace falta en general Y hoy en día Que tenemos los medios Pues con más razón Que no ha pasado esto Que ha forzado un poco La máquina Pero nosotros ya llevábamos Desde hace tres años Emitiendo en streaming Los concursos Al menos lo que es La zona del escenario Y el resto De los escenarios De charlas Conferencias y demás De taller de cocina Todo eso Se ha ido grabando Que es lo que fuimos emitiendo Cuando empezó El confinamiento Entonces ahora con todo esto Se ha forzado un poquito Pues ha llevado un poco A Iñaki en principio Que fue el que tuvo la idea A tomar la decisión esta De hacer el evento online Pero yo creo que al final La forma de asentarlo Va a ser un poco Ese evento mixto En el que la gente que pueda Irá presencialmente Pero el que no pueda O no se atreva Por todo esto O lo que sea Tenga la oportunidad Como mínimo la oportunidad De acceder al evento Desde lejos Que yo creo que me parece Una oportunidad chula Y hay que ver un poco Cómo se hace Ahí estuvimos intentando Y se irá afinando Afinando un poco Las tuercas de todo De hecho Israel Es decir Yo que te guardes Es un momentito Porque esa idea Y esto que acabas de decir Ha generado Otro cierta de preguntas Que lo vamos a dejar Justamente a lo que es El post-Covid De todas formas También te digo una cosa A nivel personal Ya esto Un poco A mí me hace mucha gracia Ver la pasarela Que montáis Porque es que parece Eurovisión Cuando la ves Cuando la ves por internet Pero quieres la presencial ¿No? Sí, sí Sí, sí, sí Cuando la veo A raíz de Empezar a conocer El mundo del cosplay Me han obligado A ver pasarelas Y digo Esto parece Eurovisión En fin Me parece divertido Incluso Intentamos que sea Lo más espectacular posible Y la gente Que viene al evento Ya que Hay que separar El desplazamiento La entrada No sé qué Que te compras siempre Alguna figura Algo cae Al final es un gasto Ese fin de semana Un poco grande E intentamos que Que merezca la pena Por menos Entonces en ese sentido El evento Siempre intenta ser Lo más espectacular posible En todo lo que hacemos En el escenario En las charlas Un poco en todo Así que Si lo has vivido así Eso es que hemos conseguido Parte del objetivo Sí Free Wars Ha empezado ya A emitir un poco De contenido online Pero Claro Uno De las De lo bonito Que tiene Free Wars Es ver los torneos En este caso Ver ejércitos Ver equipos de Blood Bowl Ejércitos medievales Concursos de pinturas Podéis O creéis Que se puede Transmitir el espíritu De Free Wars A través de De la red Bueno pues ahí está El gran reto Nosotros Eso Cuando Cuando vimos Que íbamos a hacer Free Wars online Pues El planteamiento Que nos hicimos Era ese Intentar pasar Todo lo que hay En Free Wars físico A A un formato Conversionado online Por ejemplo El jueves pasado Pues estuvimos Presentando El concurso de pintura Y bueno pues Al final Va a ser Va a ser Prácticamente Un clon Del formato físico Solo que la gente Va a tener que entregar Pues las fotos En internet Y ahí estará Pues toda la galería De miniaturas Igual que si estuvieses allí Podrás ver Todas las miniaturas Y todos los trabajos También en ilustración Y modelado Y bueno pues Lo vas a poder disfrutar Porque eso va a estar ahí Y además Pues como dicen Esto es Una oportunidad Para abrirte Horizontes Y tener un alcance Mucho mayor Para esa gente Como comentaban antes Que no puede venir A tu evento En formato físico Así que Pues sí Yo creo que Va a haber muchas cosas El tema de torneos Esta semana Hablaremos Haremos un directo Sobre ello Y Va a haber torneos Alguno en Formato físico adaptado Y alguno en Formato digital Entonces Bueno pues se van a poder ver cosas Se van a poder ver Tante de esos torneos Ese apartado competitivo Va a estar ahí El que quiera participar Pues Pues va a poder hacerlo Y va a poder Tener Esa sensación De competitividad Hacer en Freak Wars Y bueno pues Cosplay lo mismo Una pasarela virtual Y luego las charlas Que Yo me de verlas allí Pues las ves en tu casa En tu sofá Tranquilamente No sé Al final el contenido Está ahí Ya es Lo que quiere adaptarse Cada uno Pero yo creo que Hay contenido Y yo creo que Va a estar ahí En todos los casos En todos los casos De estos eventos Pues Es interesante Y la gente Tiene que estar ahí Apoyando Para que esto siga Que continúe En caso de las LES Vosotros no tenéis Como has dicho antes Charlas De momento De profesionales No sé De grandes invitados Por decirlo de alguna manera Y tampoco tenéis niveles Torneos O concursos Que presentar Pero aún así Habéis presentado Hace poco Además La versión Web Online De las LES Que Contadnos Que os motiva Y que podemos encontrar En esas LES Online La verdad Hubo una idea Que surgió Inmediatamente Después de haber tomado La difícil decisión De aplazar Digamos La actual edición Y realmente Incluso el nombre Salió Al mismo día O incluso El siguiente día Tener que anunciar Oficialmente Que se cancelaba Y este año Pues decidimos Esa idea Estaba ahí Las virtuales Las primeras LES virtuales Y lo que vamos a hacer Es Bueno Los que conozcan El evento Ya sabéis Que nuestro evento Principalmente Es una nave Gigantesca Llena de mesas Donde la gente Pueda reunirse Pueda jugar Pueda disfrutar De juegos de rol De juegos de mesa Tenemos ginkanas Tenemos rol en vivo Tenemos charlas También tenemos Torneos de juegos de mesa Y claro Eso Para nosotros Si que es un cambio De concepto Muy grande Pero aún así Hemos decidido Que Para apoyar A toda la comunidad Para apoyar A toda la comunidad Del ocio alternativo Las tiendas Las editoriales El público Todos los medios De comunicación Pues queríamos hacer algo Entonces Vamos a montar Una serie de actividades Va a consistir Vamos a tener Varios canales de emisión Donde vamos a ir emitiendo Pues Pues básicamente Partidas de rol online Eso es lo más fácil Porque hoy en día El rol online Tiene una comunidad Muy fuerte Muy fuerte Muy sana Y en la cual Yo he podido participar Y la verdad Es que Que da gusto Tenemos la comunidad De rol online Ahí Tenemos la comunidad De los juegos de mesa Que a través de editoriales A través de asociaciones Y de colaboradores Pues vamos a intentar Presentar Todos estos juegos De mesa modernos Que sabéis que existen Y que Cada mes Se publican Pues decenas Y cientos De juegos de mesa Entonces queremos Acercar todo ese ocio A toda la gente Y que sea pues Que sea libre Que el acceso No tendremos acceso Esta vez Ningún tipo de restricción Al acceso Y queremos ofrecer Pues Pues ya lo he dicho Charlas Presentaciones Demonstraciones Partidas de rol en vivo Todo este tipo De actividades Que sí que las podemos Hacer de forma remota Voy a echar de mes El mercadillo ¿Sabes? Sí Porque eso es imposible Llamarlo online Al día de hoy Vale Muy bien Y por último Oriol Vosotros ya habéis Experimentado Con eventos online Mencionamos casi De continuo El Comic Con Demand Y las charlas Que habéis tenido Dirigidas por Cells Y no sé ahora mismo Con Con Manga Barcelona Que si Si tenéis Si habéis aprendido algo Y vais a cambiar O vais a mejorar O vais a causar algo nuevo Bueno El Manga On Demand También salió O sea Es decir Durante Durante algunas semanas Empezamos a A compaginar Contenidos de Comic Con Demand Con contenidos de Manga On Demand Es decir Ya llevamos Unas cuantas Sesiones Que hemos hecho Entrevistas A autoras A A gente del mundillo Para que nos hablen De sus mangas favoritos A noves favoritos Contenidos un poco Distintos a veces A los del comic Pero bueno También tenemos Públicos distintos Y las cosas Y las cosas se compaginaron Es decir Y mientras iba bajando Un poco La intensidad Del Comic Barcelona Iba subiendo La de Manga Barcelona Es decir Que yo de hecho Estuve algunas semanas Que prácticamente Vivía en un streaming Porque estaba ahí No siempre Presentando Aunque en muchos casos Sí que estaba presentando Pero si no Siempre estaba Estaba ahí detrás Y hombre Aprenderemos Muchísimas cosas De las cosas Que funcionan Las que no funcionan Las que gustan más Las que gustan menos Y de todo eso Vamos tomando nota Y esto es algo Que ya hemos dicho Desde el principio Tanto Comic On The Man Como Manga On The Man Son fórmulas Que no son Exclusivas De Era Coronavirus Sino que es algo Que se ha Que ha venido Para quedarse ¿Vale? Y que seguiremos Ahora hemos hecho Un parón Lógico También Hay que trabajar También de cara Al futuro Pero La intención Es Volver a hacer Contenidos Quizá Con no tanta Frecuencia Pero sí Seguir ofreciendo Contenido online Porque un poco Es lo que decía La visión De Thick Comic Al final Es Fomentar Pues eso La lectura Del comic La lectura Del manga Y Eso es lo que A lo que nos dedicamos Y Para el Ahora mismo Para el próximo Manga Barcelona Es decir Se tiene pensado Hacer en físico Y compaginar Lo que no es Que tú me has dicho De manga on the Man ¿No? Directamente Bueno Eso es Lo más probable Es decir Ya te digo Es complicado Ponerse a Hacer previsiones A estas alturas Y más Con lo bien que parecía Que iba todo por aquí Y ahora esta semana Volvemos a estar Que todo el mundo Un poco temblando ¿No? Con lo que pueda Con lo que pueda pasar ¿No? Pero Sí Ya te digo O sea Que se van a compaginar Cosas Que va a haber Contenidos online Seguro Lo que no te puedo decir A estas alturas Y con Sin tener muy claro En los escenarios Es Cuál sea la fórmula Exacta ¿No? Y cómo lo vamos a hacer Pero que habrá Contenido online Que antes no había Pues eso es seguro Ya, ya, ya Bueno Muchas gracias Vamos a ver Seguimos un poco En el momento COVID Y la cancelación Y el retraso De eventos Creo que supone Ciertas cosas A muchos niveles A nivel personal Como habéis dicho A lo mejor Los invitados No pueden venir Organizativo Se tiene organizado Muchas cosas Y de momento Hay que quitarlas De un pluvazo A lo mejor Hay que hablar Con un ayuntamiento O con una comunidad No lo sé A nivel de marca Incluso ¿No? Es decir Tenéis ya Cierto nombre Y hay que Mantenerlo ¿Vale? Y por último A nivel económico Evidentemente Porque todo esto Afecta a nivel económico El momento En el que Tenéis que parar Los eventos Y tenéis que decir Nos Tenemos que parar ¿Qué ha supuesto A cada uno de vosotros? Empezamos Pues es un drama Es un drama Sí O sea Al final Pues nosotros Me refiero Somos una empresa Y al final Los únicos recursos Que tenemos Son los propios Porque Ya no tenemos Ni colaboraciones Con los eventamientos Ni tenemos subvenciones De ningún tipo Entonces bueno Pues Para aguantar Solo nos queda Solo nos queda Lo nuestro Y es muy difícil Porque al final Bueno Va a ser mucho tiempo Sin ingresos Y pues va a pesar Mucho Pues por suerte También a nosotros Al final Pues por casualidad Hemos hecho ya Tres eventos Entonces bueno Dentro de lo que Cabe Este año Pues lo Lo logremos salvar Dentro de los eventos Que se puedan hacer O como se puedan hacer Pues yo creo que La gente también Entiende la situación Actual Es decir Pues si no vamos A organizar Desde luego El Japan Weekend Que esperábamos Es decir Nosotros Veníamos de De batir El récord de visitas Con 160.000 En febrero Y en septiembre Del año pasado Y pues esperábamos Vendarlo ¿Qué pasa? Pues llega Ahora Y desde luego Pues no va a pasar Eso de ninguna manera Pero no solo No va a pasar Sino el evento No puede estar A la altura De lo que sería Un Japan Weekend Normal Y creo que Como a nosotros Nos pasará a todos Y yo creo Que la gente Sea muy receptiva Entonces eso A nivel de marca ¿Cómo va a afectar? Pues no creo que afecte Porque es comprensivo A nivel organizativo Pues bueno Se hace lo que se puede Al final Pues se trabaja Como se puede Con las confirmaciones Que se pueden Muy difícil Pues porque Ahora mismo Pues no sabemos Ni qué va a pasar Mañana De hecho Voy a meter ahí Un poco La patita No por mal Voy a meter La patita Para hablar Yo creo que Para que te hagas La idea un poco Nosotros por ejemplo Ahora en septiembre Teníamos La final del concurso De cosplay Yo que estoy en el escenario Pues un poco Lo que más Centrado tengo Es el tema Del cosplay Y esta final Y esta final del concurso Venía gente De todo el mundo Que habían hecho Su selección En cada país Ya estaban seleccionados Iban a viajar a España Pero claro Cuando empezó Todo esto del confinamiento Lo primero que nos dimos cuenta Es qué hacemos Con estos viajes Cómo vamos a poder hacerlos Luego ya vimos Que iba para largo Y que la preocupación No era cómo hacerlo Sino que no se podía hacer Pero para que te hagas La idea Venían en total Más de 10 países Entre 10 y 15 países Unos 13 creo Que vinieron la última vez Y en total Vienen 3 personas Por cada país Estamos hablando De más de 30 personas Solo de participantes De cosplay Para ese concurso Estamos hablando De ICL ¿no? Sí El International Cosplay League Claro la final Se hace aquí en Madrid Pero viene gente Bueno de China Y tanto de China Como de gente De diferentes sitios De Europa De Estados Unidos De Sudamérica Entonces Toda esa gente Ya no va a poder venir Ya es un primer problema Que se nos echaba encima Y luego aparte Los invitados de Japón Etcétera Nosotros sí que es verdad Que tenemos En nuestro evento Sí que es Muy multidisciplinar Hay muchas cosas diferentes Y en cada cosa Intentamos cada vez Ascender en el nivel De los invitados Entonces claro Tenemos cantantes Tenemos artistas Tenemos Tanto gente De editoriales De Japón O dibujantes Directores De empresas De allí Viene luego La gente del escenario Pues de grupos De música Esto que te hablo Del cosplay Entonces al final Todos esos invitados De golpe Te planteas una situación En la que igual No pueden venir Está claro que haremos Cosas online con ellos Por eso era importante Trabajar en esta plataforma Online Para que la gente La asimile Como algo Que va a seguir ahí Y que tiene que apuntarse Para poder acceder a ello Para verlo Mientras se hace el evento Y yo creo que Que esos invitados Que van a acceder Por streaming Para hacer charlas Y demás Pues era uno de los puntos Para los próximos eventos Que igual No era algo Que nos podríamos plantear En un principio Pero bueno Headwars En vuestro caso ¿Cómo ha afectado Este retraso De eventos Esta cancelación De eventos? Hombre Ha fastidiado Hombre Como dice Digamos De tres partes Primero porque La gente Del hobby Sobre todo De los muñecos Y esas cosas Que Pues solía Cogerse todas las vacaciones Cogía nuestro evento Para quedar con los amigos Después El resto de empresas Que está aquí Esperando para sacar Su novedad Tardas un montón de tiempo En preparar las cosas Y después también Las empresas Que yo me incluyo Entre ellas Porque soy el dueño De Hangry Tour Preparas tú Todo tu chiringuito Para que esté genial Para ese evento Y montar lo guay Que la gente esté ahí Pues bueno Pues Fue muy duro Decidirlo Pero sabes También no teniendo Información de parte De ayuntamiento Y demás Y nosotros dependiendo Porque la free watch También es gratuito Y básicamente El evento se financia Por un descuento De ayuntamiento Y la otra gran parte Es de las empresas Que pillan Están De ahí nos financiamos No tenemos Ningún remanente Al que agarrarnos Y entonces pues Fastidió bastante Pero Oye mira Se tomó La decisión Dura Y lo vimos También como una oportunidad Bueno vale Este año No se puede hacer así Pues tenemos que Redactarlo todo Al online Pues bueno Mira por ejemplo Nico Que es parte de la organización También del torneo de pintura Tiró ahí Y como habéis dicho Es una oportunidad De por ejemplo Gente que no puede venir Poder Engancharla Y decirle Mira Que no tienes que venir a España Vente Y haz de juez Y lo haces de tu casa Por ejemplo Hay varios juegos de pintura Que son internacionales Son Pues uno de Chequia Otro de Por ahí de lejos De Rusia Y que van a poder Hacer de jurado En el evento Sin tener Ese problema De que a lo mejor No podían venir aquí Y demás ¿Giraldez este año Se hace de juez? Giraldez Este año Vamos a ver Si tenemos Algún tipo de contenido Con él La verdad es que Bueno Hablamos mucho con él Y Había cosas pensadas Tenemos que Rematar De juez Juez de pintura No va a ser Pero tenemos que ver Si va a estar Con nosotros En algún contenido Y ojalá Y sí Y lo podamos anunciar Dentro de no mucho Pero bueno Eso ya os diremos Vale, vale, vale A nivel Quería preguntaros Porque vosotros Como habéis dicho antes Os conozco bastante bien Tenéis que tirar mucho De ayuda Del Ayuntamiento De Madrid Cuando se plantea La cancelación El Ayuntamiento Os dijo algo Hubo algún tipo De Mira Voy a llamarlo Presión Pero tampoco es presión No sé si me explico Para intentar Tomar una decisión O retrasarlo O algo El Ayuntamiento De Madrid Ahora mismo Tiene Una guerra enorme Con todo lo que tiene Y toda la parte De cultura La verdad O sea Bueno Nosotros Pues somos un evento Que bueno Tiene cinco años Y oye Para nosotros mismos Somos importantes Pero para el Ayuntamiento De Madrid Dada la Agenda cultural Que hay aquí Pues Somos muy pequeñitos Entonces Ellos ahora mismo Tienen una pelea gigantesca Y la verdad Es que están peleándolo mucho Están haciendo todo lo posible Por Por intentar Que se puedan hacer Actividades culturales Y que pueda dar contenido cultural Para la ciudadanía Porque Pues bueno Hay mucha industria Que se va al garete Si no Entonces Nosotros la verdad Somos una asociación cultural Que Pues Realmente no vivimos de esto ¿No? Tenemos nuestros trabajos Y Y hemos pensado Pues Darle Todas las facilidades Al Ayuntamiento Que podamos Para que se centren En lo que tengan que centrarse Nosotros Hemos acordado de hablar con ellos En septiembre Y ya está Pero ahora mismo No queremos quitarles Más mínimo tiempo Para Para que hagan Pues Gestionen las Cosas mucho más importantes ¿No? Vale Muy bien Las Les En vuestro caso Estáis Creo O corregidme En una cosa muy parecida En una situación muy parecida A las Street Wars ¿No? Y la cancelación Y el abrazamiento De eventos ¿Qué supuso? ¿Qué trajo consigo? Bueno Igual que las Street Wars Nosotros Somos una asociación Todos voluntariados O sea Realmente Toda la gente Tiene su Su trabajo alternativo Y dedican Su tiempo libre Y sus horas De descanso A organizar las les A organizar actividades A ir durante el evento Y demás Entonces A nivel organización Nos supuso más La pena De no poder organizarlas El hecho de que este año Por ejemplo No podemos recaudar Para el Banco de Alimentos Que casi todos O sea Llevamos varios años consecutivos Que estamos consiguiendo Una tonelada de comida Para el Banco de Alimentos Entonces Uno de nuestros objetivos Es precisamente La solidaridad Entonces Este tipo de cosas Que íbamos consiguiendo Que poco a poco Cada año Vamos a ir aumentando Un poquito más Se pierden Entonces Es una de las cosas Que a nivel organización Nos duele Nos duele en el sentido De que no poder ayudar No poder colaborar De esta forma Lo mismo que Lo que comentabas antes El mercadillo solidario O sea Todo lo que se vende En el mercadillo Hay un porcentaje Que se va directamente A la ONG Entonces No puede Este año Darles ese Impulso Ese colchoncito De dinero Que podíamos aportar Con la organización Del evento Pues es duro Duele un poquito A nivel Cuando hablamos A nivel Ayuntamiento Y demás Lo mismo Que comentan Los compañeros De la CWO O sea El ayuntamiento Está a lo que Tiene que estar Que es Intentar Ayudar Lo máximo posible De la ciudadanía Y salir De esta situación De la mejor forma posible Entonces nosotros Estamos en En la cola De sus prioridades Obviamente Sí que es cierto Que Que comentamos Con ellos Oye mira Vista la situación Creemos que es mejor Aplazar para el año Que viene Y desde Desde la consejería De innovación Que es quien nos cede El local Que es la nave En Villaverde Porque son ellos Las que lo gestionan Nos dijeron Nos parece muy bien Seguimos apoyando El año que viene Contar con nosotros Seguiremos trabajando Y tenemos ahí Apuntado ese debe De que en el momento En el que se pueda Y ya podamos Entrar en la agenda De temas a tratar Juntarnos con ellos Para seguir trabajando Para las leyes siguientes De todas formas Laura Sobre la parte Benéfica Yo no sé Si al final Haréis algún Algún tipo De propuesta Pero Bueno Nosotros Desde Freeworks Que también tenemos Nuestro lado Benéfico Al final Lo que vamos a hacer Es una especie De crowdfunding Con todo el merchan Habitual de Freeworks Y cosas nuevas Que vamos a incluir Este año Para Una parte de eso Donarlo Como hemos hecho Otros años Entonces yo creo Que ahí sí que No sé Al final La gente En estos casos Yo creo que Que se porta Y tiene su Alma solidaria Y yo creo que Si les ofrecemos Formas Aunque sea En este formato Online De que ellos Colaboren Yo creo que Que se puede conseguir Y No sé No sé si A lo mejor Tenéis alguna Cosilla pensada Pero yo Os animo A Que Que presentéis Alguna propuesta Digital solidaria Que seguro Que funciona muy bien Porque además Siempre habéis obtenido Unos muy buenos resultados Como has comentado Así que Y bueno Estamos en contacto Ahora mismo Con varias ONG No solo con las que Tradicionalmente Hasta ahora Hemos estado colaborando Sino que además Queremos ampliar un poco Nuestro radio De acción Y si Si que tenemos Si que vamos a montar Algo Ya lo hemos Lo podemos comunicar Hoy aquí Que si que vamos a montar Una campaña solidaria Vamos a Vamos a intentar Recaudar Funtos Lo máximo posible Durante el evento También Muy bien Se ve una magnífica noticia Y al cabo Oriol Vosotros Vosotros En Manga Barcelona Comí Barcelona Cómo 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 afectó Creo que ya lo habéis He dicho varias veces Es decir Las cancelaciones Tener que cambiar Todo el tipo de eventos Cómo afectó Este Este confinamiento Este cierre de puertas A A Ficomi Pues Muchísimo Muchísimo En Muchos aspectos Es decir En el financiero Por supuesto Ya lo ha comentado Iñaki Si no haces el evento No No solo No vendes entradas En nuestro caso Tampoco vendes Espacio para expositores Es decir Que no entra dinero Y aunque sea Una Una organización Sin ánimo de lucro Eso no significa Que no tenga Sus trabajadores Y una estructura Que Que necesita Ingresar dinero O sea Que en ese sentido Pues Como ha pasado A tanta otra gente Del mundo De De la cultura Del arte Etcétera Etcétera Pues supone Un palo Realmente importante Que Te obliga A eso A reinventarte Y buscar Otras fórmulas ¿No? Eso es Lo más básico Y lo más duro Además tener que hacerlo En muy poco tiempo ¿No? Es decir Tener que Digamos Sacar ahí De donde puedas Todas las opciones Para que esto Siga funcionando ¿No? Y es Es complicado Pero bueno Ahí está Cicomic Pero es que Además también O sea Yo también te diría Que de rebote No es que Solo afecte A la propia Organización Aquí en Cataluña El Pues San Jordi Que tenía que Acelerarse Esta próxima semana El San Jordi Aplazado Que parece Que tampoco Se va a celebrar Supone Tiene una facturación Brutal Para el sector Del libro Anual ¿No? Dentro de la facturación Anual Que no se haga Es un palo Muy gordo Y en cierto modo Pues el Comic Barcelona En su En su mes Digamos Después el manga Barcelona En el suyo También son Dos eventos De referencia Del sector En los que Se factura muchísimo Se sacan Bueno Sobre todo En el comic Y más aún En el manga Las principales Novedades Editoriales Aparecen entonces ¿No? Y no poder hacer Todos estos lanzamientos No poder Vender ahí No es que solo Hay afectado A Zicomic Sino que afecta Pues a Eso ¿No? A editoriales A A otros Expositores Que eran Sus Eventos De referencia Para ir a vender Merchandising O para Otro tipo De De productos ¿No? Es decir Que Nos ha tocado Mucho A Digamos Al sector ¿No? Porque Eso que decía Es decir Zicomic Pues dentro De Zicomic Lo que está Es el sector ¿No? Es un poco El evento Del sector Y pues eso Nos ha afectado A todos A muchos niveles Por último Cada uno De vosotros De vuestros Eventos Está muy relacionado Posiblemente Con un tipo De industria En detenimiento Comics Miniaturas Merchand O juegos De mesa No sé Si Habéis Visto De alguna Manera Como Como Han afectado A esas Industrias Si aparte Por ejemplo Oriol Decía ¿No? Algunas novedades Se han retrasado O En el caso De Fleet Wars Sé que por ejemplo Siempre traen Alguna novedad De verano De Infinity No sé Como lo veis Vosotros En esta situación Las empresas Que colaboran Con vuestros eventos Pues yo creo Que Todos Se esperaban Un poco Cuando se comentaba Las cosas Hace un mes Más o menos O un mes y medio Todo el mundo Esperaba Oye Pues estamos Ahora así Quietos parados Y cuando vuelvan Por ejemplo En los actores Del cómic Cuando vuelvan A abrir las librerías Pues se empezará A volver a reactivar Y yo creo Que hubo un poco Un pedido inicial Bastante grande Porque hablando Con Eitor Y así Ya nos dijeron Que Que nada más abrir Que la gente Pedía mucho Pero Yo creo que Esa vuelta A la normalidad No llegó nunca Aunque fuera La nueva normalidad No ha llegado nunca Y Una vez pasado Ese tirón inicial La cosa está Muy estancada Y No creo Que Que se reactive Pues en Y menos Como están las cosas Ahora A lo largo Del verano Sectores Pues como Como el cine Y demás Pues tienen todo Más o menos parado Los lanzamientos Pues se siguen Lanzando cosas Pero Muy entre comillas Y pese Y pese a la euforia Inicial De la reapertura Yo creo que Se ha enfriado Mucho Y que Y que Bueno La gente Tiene mucho miedo De hacer cualquier Movimiento Porque es que Es verdad O sea Si esto Aguanta Mucho tiempo Pues Muchas tiendas Muchas empresas Editoriales Lo van a empezar A pasar Muy mal Económicamente Pero ya unos niveles Que peligren Como compañías Igual las más grandes No Pero seguro Que a las más pequeñas Les afectará muchísimo Y las tiendas Sobre todo Pues Pues ya nos comentan De que De hecho Tiendas Nosotros Como hicimos La contratación Hace mucho tiempo Para nuestro Vete de septiembre Ya Hay tiendas Que nos han dicho Que ya no existen Por desgracia Entonces Yo no veo Que se reactive De forma inmediata Sino Sino que estaba Para largo Y que todo el mundo Está muy preocupado Rick Wars Bueno Yo también es que Puedo hablar De esta experiencia Porque Yo tenía una empresa Pues De muñequitos Yo hago muñecos Pues como los de Warhammer Sin que no lo conozca la cosa Y bueno La crisis ha venido Bien y mal Porque como la gente Ha pintado Los muñecos Que tenía cogiendo Por mí en su casa Han citado más muñecos Y sí que yo creo Que Digamos El mercado De la miniatura Y de Accesorios Para Esta actividad Que Como hay que hacerla en casa Y le tirabas Dos meses En casa Sin poder trabajar Y nada Pues Esa parte ha venido bien También Lo malo De no hacer el evento En septiembre Es que ahí En el evento Tú recaudabas Bastante dinero Sacabas tu novedad Y te daba Para vivir Unos cuantos meses Tranquilamente Y bueno No tienen un evento Pues Nos tenemos que adaptar Y seguramente Pues Se hagan las cosas Un poco más online Y eso Ahora ha venido mal Por una parte Lo digo también Nosotros necesitamos clientes Y si los clientes Pues está la situación Está como está Que desaparecen negocios Que hay gente Que está en un ERTE En un ERTE No tiene dinero Pues Yo veo ahí Ya es la situación complicada Que espero que no vaya Mucho más En cuanto a las lees ¿Cómo veis vosotros Ahora mismo Las empresas Las que colaboran Con vosotros? Yo os puedo comentar Un poco del tema Juegos de mesa Que es en el que Estoy un poco más Mítida Y Chris Seguro que os puede dar Más feedback Del tema De juegos de rol En el caso De los juegos de mesa Precisamente Estos últimos años Ha habido Ha habido Un crecimiento Bastante importante De la industria española A nivel juegos de mesa Se han creado Muchísimas editoriales Están saliendo Cada vez más Juegos nacionales Se está promoviendo Se está moviendo Mucho Digamos La industria nacional En ese sentido Y esto Ha supuesto Un palo Bastante gordo En general Por un lado Para las tiendas De juegos de mesa Que había Mucha pequeña tienda De barrio Dedicada Básicamente A juegos de mesa Que estaba Muy especializada Que al haber cerrado Debido a esta Al COVID No han vuelto a abrir Y como bien han comentado Sabemos de bastantes Tiendas que han ido cerrando O algunas que están En situaciones complicadas Las editoriales Bueno Las editoriales Están luchando Siguen sacando cosas Siguen sacando novedades Las grandes Lo pasan un poco Menos mal Que el resto Que el resto De editoriales pequeñas Pero hay muchas Edidades muy pequeñas Que están empezando a salir Que esto Esto les supone Bastantes problemas Entonces A ver Una vez pasado Digamos Esta situación Vamos a ver Cómo evoluciona el tema Pero Es muy triste Ver como Una industria Que estaba creciendo Que estaba Empezando a resurgir Que se estaba empezando A mover a nivel internacional Ya En ese Cada vez veías Más juegos españoles Estanes españoles Esto Puede Suponer un tema A nivel juego de mesa Cris Sí Sí Cris Sí No Simplemente Quería añadir Que bueno El tema Del juego de rol Básicamente Estaba en la Una situación Lo que ha pasado Y sí que tenemos Datos Y que sí que hemos Hablado con Editoriales pequeñas Es que Muchas de ellas Pararon sus lanzamientos Durante todos esos días En los cuales tuvimos Que quedarnos en casa Creo recordar Que durante Un mes entero No hubo Lanzamientos Apenas De ningún tipo De juego De rol nuevo Creo que fue El mes de abril Que apenas hubo Lanzamientos En todo En todo el país Y lo que sí Se han dedicado A hacer Pues esa Los juegos Que estaban Pues desarrollando Que estaban Redactando Que estaban Diseñando Y que estaban Maquetando E ilustrando Pues seguir Trabajando en eso Que bueno Que sí que se Podía trabajar Pero todo el tema De la producción Se paró El tema de los lanzamientos Y todas las campañas Muchas campañas De crowdfunding Sobre todo Por Verkam Y Kickstarter Pues se tuvieron Que aplazar Me sorprende un poco Lo que decís Porque es curioso Como al principio De la pandemia Hubo un boom De jugo De jugo de mesa Me acuerdo yo Una página web O una tienda Que se llama Cuarto de juegos Espero que recordar Lo mismo Los rusos Todos lo sabéis Que sacó Un bono solidario Para gente Que no podía Pagarse en ese momento Un jugo de mesa Para estar metido Dos meses en casa Y te daban 35 euros Como ya me los pagarás Y me sorprende Un poco Lo que dices Que en un momento En el que Te tienes que quedar En casa Es posiblemente El momento más duro Para las tiendas O para las pequeñas tiendas Es que A ver El tema del juego De mesa Precisamente Los eventos Como las lees O otros eventos Que hay en toda España O a nivel internacional Lo que hacen Es presentar Estos juegos de mesa Al público Y Hay determinados juegos De mesa Que son más conocidos O que pertenecen A historias más grandes Que tienen más posibilidades De estar En sitios más visibles Vamos a decirlo así Que entonces Estos son más sencillos Pero Aquellas editoriales Que están sacando Juegos nuevos Que son tiradas pequeñas O Tiendas que son muy de barrio Que no Que no tienen A lo mejor una tienda online O que no No tienen esta opción Estos son los que Realmente están sufriéndolo Porque Es muy triste O sea Es así Pero Si te lo pueden traer por Amazon No te vas a salir tú de casa A comprarlo Entonces Esto es un poco también Es una cosa que Que da un poco de pena Porque muchas veces Cuando vas a una tienda de barrio Una tienda pequeña Lo que tienes es Precisamente Esa persona que sabe De lo que está hablando Te ofrece cosas nuevas Te busca lo que realmente necesitas Para tu tipo de juego Tu tipo de jugadores Quieres un juego familiar Quieres un juego un poco más sesudo Ese tipo de asesoramiento personalizado Estas cosas Son las que Cuando las pequeñas tiendas de barrio Desaparezcan Se van a perder Y es Da mucha pena Oriol En cuanto a las El contacto que tiene Con mi Barcelona Manga Barcelona Con las editoriales De cómics Me parece muy evidente No sé si tú has visto Que ya han retrasado La publicación de algún cómic La retrasación de algún manga O alguna edición especial No lo sé Para ver qué pasa después Para ver qué pasa Bueno a ver Si te fijas Hablando de manga Que es sobre todo Mi especialidad Tú miras las novedades En la web listado Manga.es Las novedades del mes de abril Que siempre te ponen De las novedades Pues no hay ninguna O sea No había nada En ese sentido Ya es lo que Lo que se ha comentado por aquí Que muchas editoriales Decidieron Que era momento De retrasarlo todo Pararlo todo Y esperar Y a partir de aquí Ya Pues depende un poco De la situación De cada una De las editoriales De si Ya tenían Para emergencias Que yo te digo Que difícilmente Alguien se habría imaginado Una situación así Eso ya Lo dudo mucho Pero si alguien tiene algo Para emergencias Tiene un huequecito Algunos habrán podido aguantar Pero La industria editorial Funciona como funciona Y Hay que ir sacando novedades Si no vas sacando novedades Hay una rueda Que pues no puede Que no puede rodar ¿No? Y en ese sentido Es complicado Y Bueno mira De hecho esta semana Se anunciaba que Atleta Ediciones Aunque ya llevaba Un tiempo Con Con Complicaciones Pero Digamos que Todo este tema Ha acabado De De hundirla ¿No? Y ahora ya Ha tenido que cerrar ¿No? O sea que en ese sentido Pues sí Ha afectado Afectado mucho Y un poco Retomando un poco Lo que decía antes Que Al no hacer Según qué eventos Hay editoriales Que venden mucho En los eventos ¿No? Y la venta directa A algunas editoriales Pues les va muy bien ¿No? Sobre todo si son Realmente cuando son Más pequeñas ¿No? Y por mucho Que digas Bueno pero son novedades La gente Se los puede comprar Pues en lugar De un evento En la librería O se las puede comprar Online Lo que sea Por ¿Sabes? Tiendas online Pero no es lo mismo Es decir La gente se gasta más dinero Cuando va a un evento Y hace compras Que probablemente No haría Si se puse a una tienda Como va Cada fin de semana O una vez al mes Y eso se nota Te puedo decir una cosa Oriol Es decir Yo soy De los que En las últimas ediciones A las que pude ir De De Comi Barcelona Me llevaba el dinero En metálico Porque como tiraba de tarjeta Hace como Cuando visitamos Nueva York Me llevamos una maleta vacía Para comprar ropa Pues A mí me pasaba Es decir Eso que acabas de decir De que la gente Compra más en eventos Es cierto Por lo menos Desde mi punto de vista No, no Y te lo dirán Los expositores O sea Expositores que ellos son Pues editores Lo que sea Te dirán Pues que no habrán vendido Lo mismo Eso es seguro O sea Y yo que sé Si viene un autor O una autora A eso Hace que su título Se venda más ¿No? Y pues si no viene Pues probablemente No venderá tanto ¿No? Y en ese sentido Que no haya eventos Tal y como funcionamos A día de hoy Incluso Cuando estamos En una era Donde todo Parece que todo Todo ocurre En el mundo digital ¿No? Pues todavía no estamos Tanto, tanto Al cien por cien ahí Todavía nos falta eso Ese librero Que te recomienda cosas Te falta ese evento Que te anima A descubrir cosas nuevas Que te Que te presentan A nuevos autores Que Faltan estas cosas Todavía ¿No? Porque es Los eventos Se viven de forma Muy intensa ¿No? Y quizá Esto que te digo O sea Algo que quizá No hubieses comprado En la librería Pero oye Mira Ahí hay un cartel Enorme Que ha puesto Tal editorial ¿No? Y te fijas En ese manga ¿No? Y está Tal autor Firmando A esa hora Y quizá Te lo compras Aunque solo sea Porque está ahí Te lo puede firmar El autor ¿No? Esto también Pasa mucho ¿No? Sí, bueno Es un poco Esto creo que también Tiene cierta experiencia Por decirlo De alguna manera El Japan Weekend ¿No? Ellos tienen un artisali ¿No? Y también tienen una zona De fanzines y tal Y me consta De que suelen ser Las zonas más visitadas Y yo cuando voy A A Barcelona Al salón del cómic Veo justamente Colas Para que te cienden No sé Montéis O O Cells Si está en algún momento En Giamés La de Ibáñez La famosa cola de Ibáñez La más larga O sea Te puede venir Alan Moore Que da igual Que Que quien va a tener Más cola Es Es Ibáñez ¿No? No sé Pasamos un poco ya Del momento COVID Vamos al post-COVID Vamos a hablar De esta nueva normalidad Y a ver Cómo va a ser O cómo tenéis pensado A vosotros Que sea la vuelta A los eventos Porque en algún momento Digo yo Que tendremos que volver A ir a eventos Quiero volver a ir a la Japan Quiero volver a ir a las Les Quiero volver a ir a las Free Wars Y por supuesto Quiero volver Ir a ver A mis amigos Que están en Barcelona ¿Cómo tenéis pensado Organizar la vuelta? Es decir Sé que todos vais a tomar Ciertas medidas Esas medidas De inicio No van a ser cómodas Y en algún momento Volveremos a la Normalidad normal De toda la vida ¿No? Empezamos por el Japan Women Como siempre Pues Pues a nivel De lo que son Normativas Y demás La verdad es que Nosotros estamos Muy muy contentos Especialmente Con IFEMA Hay otros recintos También como VEC Que se lo están Trabajando muchísimo Y en Feria Valencia También Pero especialmente En IFEMA Bueno Al final Puede que sea Como el centro De toda la pandemia De todo lo que ha pasado Están ultra Confidenciados Y precisamente Ayer Nos enviaron Ya por fin Las primeras planificaciones Y los primeros protocolos Que aún pueden cambiar Pero de Cómo serán Los eventos Que volverán A partir de septiembre Porque ellos Han fijado La primera semana En septiembre Con la vuelta Ya A las ferias Ya están organizando Eventos pequeños Y demás VEC También está organizando Ya cosas Para probar Diferentes No eventos Así Ferias Pero sí que está Organizando Exámenes Con miles de personas Y Y la verdad Es que Estamos muy contentos De cómo están trabajando Y lo duro Que están haciendo Todo Para que Volver a los eventos Lo principal Es que sea seguro Y cosas como Pues la mascarilla Y Otro tipo De cosas Pues como Los geles higiénicos La medición De temperatura Pues son cosas Que ahora mismo Es casi El paquete básico Ya para hacer el evento Estemos en la situación Que estemos Evidentemente Si la cosa Se tuerce mucho Y se confina Pues por desgracia No se puede hacer Pero nosotros Estamos ya trabajando Para que el último Fin de semana De septiembre Volvamos con nuestro Primer evento Ya post-COVID Que será En IFEMA ¿Qué pasa también Bueno Con un poco El resto de cosas Pues que Que va a ser difícil Está claro Son situaciones nuevas Habrá que enfrentarse Por primera vez A Hacia A A las cosas Y para mí Una cosa Que sí que va a ser Lo más duro De todo Es que Pues que en el camino Se nos ha quedado gente Y ahora Pues el hecho De no estar viajando El hecho De no habernos conectado A gente Pero parte del equipo No va a estar Por desgracia Porque Fue afectado Por el COVID Y han fallecido Por desgracia Entonces eso Va a ser Lo más duro De todo De enfrentarnos La realidad De todo Lo que ha pasado ahora Yo creo que El momento Que volvamos a ese Y vayamos a los sitios Y no nos encontramos Con todo el mundo Va a ser el momento En el que nos demos cuenta Pues un poco De verdad De la realidad De todo lo que ha pasado Estos días Y te estampes un poco Pues con la realidad Si tiene pinta De ser un momento raro Lo explico Llegas a Japan Weekend O llegas a cualquier Aless Free Wars O Salón del Comité De Barcelona Y en el momento Creo que Habría alguna mirada A ver a alguien A ver si te reconoces O incluso De Se hace raro Estar aquí En estos momentos Con la mascarilla Con todo el atuendo Que tienes que estar En ese sentido Creo que Que sí que has Que lo has definido muy bien De hecho Uno de los Entre comillas Problemas Que tenía Japan Weekend O que le han trasladado A Japan Weekend Era Los concursos de cosplay La obligatoriedad De la mascarilla Que parte Del atuendo También es una serie De maquillajes O una serie de cosas Que van en la cara Que una mascarilla Hacen que no luzca Pero actualmente No Es decir Excepto para la revisión Solamente con su visión Para pasarela Es cuando se Puede quitar la mascarilla Sí A ver Es que la realidad Es la que hay Es decir No vamos a poder Sacrificar La salud de la gente Por una forma La cuestión es que Al final Con el tema del cosplay Habrá que cumplir Las normas Igual Que en el momento De actuar Es una acción puntual En ese momento Y demás Entonces ahí Se podrá quitar la mascarilla Pero salvo En ese mismo momento En el resto De situaciones Habrá que ir con mascarilla En absolutamente Todo momento Los pasillos Lo que está claro Es que Bueno, perdona Carlos No, no, no No, termina Tendremos que adaptarnos A las normas De seguridad Que haya Ya no dentro del recinto Sino general En toda España En las fechas En las que se haga el evento De aquí a septiembre No sabemos cómo estarán las cosas Pero Lo que está claro Es que habrá unas medidas De higiene Y de seguridad mínima De distancia Ya sea el tema De llevar mascarillas Todo el tiempo Lo que sea Y ahora mismo Sí que por ahora Está establecido El tema de mascarillas Por todo el recinto Pero Llegado el evento Nos atendremos A las normas Que haya En todo momento Yo te digo Tanto fuera Como dentro del recinto La suerte que tenemos Es que IFEMA En ese sentido Pues es uno de los recintos Más preparados Es un recinto moderno Con pabellones enormes Y en ese sentido Son Yo creo que el recinto De España Más preparado Para todo esto Así que En ese sentido Estamos contentos Pero bueno Haber llegado septiembre Tienen meses todavía Para planificarlo Y preparar Todos los sistemas De seguridad De seguridad De higiene Y todo Al cien por cien Así que Bien En cuanto a organización Siempre habéis tenido Una artista ley Preciosa Y bueno Aparte Muchos pabellones Y tal De fanzine Y de artistas Este año Se van a tomar medidas Para que sean Un poco más grandes Para que sean ¿Habéis reducido El número O algo? Sí De hecho Precisamente Lo que es El stand El stand Que se llama No comercial El normal Es más grande Y tiene paneles Separadores Con los stands De al lado Cosa que hasta ahora No tenían Para que Cada stand Esté limitado Físicamente Y aunque vayas Con la mascarilla Obligatoria Tengas una distancia De seguridad Con el resto De artistas Y En el Artist House Como ya son Stands individuales En sí No hemos hecho Ninguna diferenciación Con el año anterior Es muy difícil Que tengamos La misma cantidad De artistas Piensa que En septiembre Del año pasado Acudieron 700 artistas A todos los stands Algunos compartían stands Otros no Pero venían 700 artistas Y algunos de ellos Viajan Vienen de Europa Otros de Estados Unidos Hay gente que se mueve Por España Y este año Pues va a ser Muy muy difícil Que toda esa gente Se anime A venir al evento Pero sí que hemos tomado Las decisiones De que todos los stands Que antes Sí que estábamos A veces se ponía Están por decirlo El más humilde Que eran mesas Pegadas unos con otros Ahora sí que Le hemos puesto Una marquesina Separatoria Y los hemos ampliado Para que esas mesas No estén juntas Y que haya una separación Física Entre la gente Para evitar Cualquier tipo Cualquier tipo De peligro Y vosotros Freed Wars Aparte También os enfrentáis A una de A un reto A un reto Añadido Aparte De los stands De las artisales O de las mesas No comerciales Tenéis Torneos En los cuales La distancia Mínima Está marcada Por la mesa Prácticamente ¿Cómo lo habéis planteado? Sé que os queda un poco No lo habéis planteado Todavía Pues Bueno Para este año Lo estuvimos pensando ¿Qué podíamos hacer? Al final Hay algunos torneos Que Se juegan En Tablero Bastante grande De 1.20 Por 1.20 O más grande Todavía Y bueno Si hay que guardar Una distancia De un metro Más o menos Pues Se ve posible Realizar un torneo Así Ahora Torneos Ya más De juegos De cartas O de juegos De bandas Muy chiquititos De tablero Ahí la complejidad Crece mucho Y Claro Además que Nosotros Teníamos que juntarlos Para que Compiesen Bastante Porque si no Es imposible Entonces Eso sí que Se nos planteaba Un reto Ahora ya De cara Al próximo año Pues Ahí habrá que ver Cómo Tendremos que ver Cómo están las cosas Porque Pues Cuando Estaba todo Todo el tema De la pandemia En su punto álgido Preguntabas A En nuestro caso A Madrid Destino Hay una asociación En ese aspecto Yo creo que Lo mejor es Tranquilidad Ahora Ya que existe Esta alternativa De los online Pues Centranos en esto Y en las cosas Así más Importantes Y Eso ya Ya saldrá adelante Seguro Seguro que Se vuelve Se vuelven a ver Torneos De estos tipos De juegos Pero bueno Con calma En cuanto a Lees No sé si tendría La misma problemática Los mismos problemas Que puede tener Threat Wars Pero También nos encontráis Una situación Muy parecida Espacio Entre jugadores Mesas Cómo Cómo pensáis Que puede ser La vuelta Pues Como me comentas Es compleja Porque En nuestro caso Una partida De rock Por ejemplo Estamos hablando De un máster Cuatro o cinco jugadores Sentados alrededor De una mesa Ahí la distancia Es complicada Lo mismo pasa Con un juego De mesa Necesitas estar Cerca del tablero Para poder jugar Y aparte Que digamos Que lo que incentiva Muchas veces De acudir a eventos Como una iglesia Pues eso La cercanía Con otra gente Conocer gente nueva Contacto Jugar Cosas De este tipo Entonces Estuvimos dándole vueltas Y es complicado Y además También como comentan Sorprender a Free Wars Dejando a un lado A lo mejor Los grandes recintos feriales Que es su negocio Y digamos Como que Se está moviendo rápido Para poner normativas Poner formas de trabajar Para intentar hacerlo Lo más seguro posible En espacios Como en nuestro Por ejemplo La nave Que es un espacio Polivalente Que pertenece A la de innovación No es realmente Un recinto ferial Pues menos O sea Ahí realmente No hay nada todavía Entonces Realmente hay que esperar Para ver Ver cómo evoluciona En qué situación Estamos Dentro de un año Y también Las normativas Y las normas de seguridad Que se hayan impuesto Obligatoriamente En general A la población Y para este tipo de eventos Entonces Es complicado Es complicado Y Oriol En cuanto a la Fira A Barcelona A Comi Barcelona ¿Cómo es el planteamiento De volver Con seguridad A los eventos físicos? A ver Es que tampoco Es decir Quieres que no Esto tampoco está En las manos De la organización Del evento Al final Tú lo que vas a hacer Es seguir Todas las indicaciones Que te marquen Todos los protocolos Y si puedes hacer Algo más Para que sea todavía Más seguro Pues la das ¿No? O sea En ese sentido Que tampoco Ahora mismo Te puede avanzar Demasiado Porque se está trabajando Codo con codo Con Fira De Barcelona Para eso ¿No? Para conseguir Encontrar una fórmula Que permita Hacer el evento Con todas las garantías Digamos Sanitarias ¿No? Lo que pasa Es que a mí Me resulta un problema Hablar de post-Covid ¿No? Porque realmente No estamos todavía En un post-Covid Creo que estamos Y quizás Si me hubieses preguntado Hace 15 días ¿No? Podría ser Incluso más optimista Sí, sí Te entiendo perfectamente Ahora mismo Con todo lo que está pasando En Barcelona Es como Ostras ¿No? Hace que tengas que Replantearte algunas cosas ¿No? Y Y es un poco Lo mismo Que pasó ya En marzo Es decir ¿Cómo estaremos En noviembre? ¿No? El evento Pues nuestros A finales de octubre De principios de noviembre ¿Cómo estaremos entonces? Pues algunos dicen Que estaremos peor Otros dicen Que estaremos mejor Así que a quién tienes Que hacer caso ¿No? En cualquier caso Digo Pues El Cicomic Lo que da Es seguir Todo lo que tenga Que seguir Todas las Las normativas Que tenga que seguir Y después Veremos Cuál es El escenario Con el que tienes Que lidiar ¿No? Que ese es un poco El tema Lo que no podemos dejar Es De trabajar ¿No? Es decir Imagínate que llega El evento ¿No? Y mira Como pensábamos Que Que nos iban a confinar No hemos hecho nada No Tienes que ir Trabajando en ello Y eso es lo que estamos haciendo Estamos trabajando En los contenidos Para Para el manga Pero Lógicamente Con más Prudencia Que nunca ¿No? Y con más karma Y teniendo Volviendo un poco Lo que he explicado Al principio Tieniendo en cuenta Todos los escenarios Posibles Y Veremos Cuando se acerque El evento Que es Lo que se puede hacer Lo que no se puede hacer O Cómo se deben hacer Las cosas No digo O sea Hablo mucho Pero no digo nada ¿No? Pero es que En el fondo La incertidumbre Es Es Lo que Lo que Ha imperado Sí Bueno Creo Que es un poco La filosofía Que todos estamos siguiendo ¿No? De Tomamos todas las medidas Posibles Distanciamiento Mascarillas Gel Pero De aquí A que se celebre De hecho Todos lo estáis diciendo No sabemos Cómo vamos a estar En el momento En el que se celebre Realmente Quiero Recuperar A Israel Cuando Le mencioné Mira Justo quería preguntar Justo quería comentarte yo algo Y es que creo que 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 al final Los que hacemos eventos Y los que nos apasiona Todo Todo esto Ya sean eventos De manga De anime De cómic O de rol De juegos de mesa Todos los que hacemos Este tipo de eventos Lo hacemos porque nos apasiona Y nos gusta Entonces yo creo que Sean las condiciones que sean Lo haremos El tema es Todo lo que envuelve A esos eventos ¿No? Nosotros en concreto Claro Ya tenemos un tamaño Como decía Iñaki Pues ya batimos el récord De visitas Con el de septiembre El año pasado 160.000 personas Y ahí hay mucha gente Que se gana la vida con esto Hay muchas tiendas Y sobre todo Pues a veces no pensamos Pero hay montadores Tú date cuenta Lo que comentabas De los 700 artistas Que vienen a Japan Weekend Esos 700 artistas Tienen su stand Como el que hay Iñaki Encima ahora Se les ha añadido Un panel intermedio Para separarles Esos paneles Los monta una empresa Unos trabajadores Instaladores Y montan la electricidad También Toda esa gente Está ahora mismo Sin trabajo Por así decirlo Con todo esto lo ha pasado Entonces Claro Hay mucha gente Que come del evento Y que nosotros Lo haremos como sea Pero toda esa gente Que tiene los stands Las tiendas editoriales Los montadores Toda esa gente Está un poquito Con la expectativa Y necesita que haya eventos Entonces es un poco Esa dicotomía Entre hacerlo O la seguridad No hacerlo O que haya gente Que no tenga Como mantener su empresa Que es un poco duro También de pensar Perfectamente De verdad que Todo lo que me estáis diciendo Me parece Muy cabal Lo más cabal posible Incluso El momento de duda Que tenía Oriol De cómo vamos a volver Pues no lo sabemos realmente Quería Recuperarte A ti un momentito Porque al principio Te dije que esperabas Un poco Justamente Para ver El streaming En online Que como Viene haber dicho Parece que está para quedarse Y una de las dudas Que nos ha surgido Es Si va a haber O contempieza Algún tipo de entrada Online Justamente para esa gente Que no puede estar En Madrid Que no puede estar No sé En Bilbao En Barcelona En el momento En el que se celebra Y quiera por ejemplo Ver una charla interesante Una masterclass Un meet and greet O el mismo concurso De cosplay Que se celebre Porque Creo que Lo que sí que se ha demostrado Es la posibilidad De hacerlo Tener una entrada Entre comillas Online Para poder ver Esas actividades Que organizáis Y En el caso De Free Warskillers Siempre tuve la duda De si no era posible En sus torneos O en sus mesas Hacer Una cámara de mesa 1 Es decir Ver las partidas Las mejores La mejor partida De Warhammer La mejor partida De Catan O ver Como se está haciendo ahora Y Cristina lo sabe muy bien Partidas de rol online Que al día a día Es una realidad Lúdica Más que Reconocida Empezamos por Japan Mira Yo Lo que sí que te puedo comentar Es que al final Todas estas cosas Y me imagino Que ahora te lo contarán En Free Wars Y les Necesitan De unos mínimos De logística Que aunque parecen Una tontería Y es poner una cámara Y ya está Pero ya Es poner una cámara Todo el sistema de cables Ponerlos de una forma Que nadie se tropiece Con el cable Y te tire todo abajo También tienes que montar Tu evento Entonces al final No tienes tiempo Para todo Es más complicado De lo que es La gente que viene Solo de visitante Pues no es consciente De la cantidad de horas Para montar Todo el evento Que sí Nosotros cuando empezamos Éramos un evento Pequeñísimo Lo hacíamos en una casa De juventud Venían 100 personas Hemos ido creciendo Hasta donde estamos ahora Y ahora podemos hacer cosas Pero sí te diré Que Nosotros hemos hecho Un poco de la necesidad La necesidad Agudiza el ingenio Como dicen Y las cosas Que no teníamos Cuando éramos Un evento muy pequeño Nos obligaron a hacer De determinada forma Las cosas Y eso Lo hemos intentado Mantener a día de hoy O sea Yo por ejemplo A la hora de presentar La forma que tengo De interactuar con el público La he heredado De aquellos momentos En los que no había Tantos invitados No había tantos contenidos Entonces yo tenía Que entretener a la gente Por mis propios medios Por ejemplo Pues eso lo sigo Manteniendo a día de hoy Al final tienes que Compensar un poco Lo que no tienes Con otras cosas Y yo creo que esto Que ha pasado ahora Va a potenciar un poco Esa parte del streaming Nosotros ya teníamos Desde hace Como te he dicho antes Desde hace tres años Y aquí se basta La verdad que Una cantidad Ingenente de dinero En grabar Todo lo que sucede En el escenario Y emitirlo online Primero empezamos grabando Después emitiendo Y ahora con Con todo esto que ha pasado Pues yo creo que ya tenemos Todo ese sistema preparado Y el Japan Weekend Online Que hicimos Si se hizo precisamente así Y no fueron simplemente Pues yo que sé Emitir por Youtube Y ya está Sino que era Teníamos charlas por Instagram En la que podía Intener actuar la gente Charlas por Zoom En la que había preguntas Respuestas Tal, coloquio Teníamos Distintas plataformas Digamos Y luego aparte La zona virtual En la que podías tener acceso A los stands no comerciales A los de artistas Era como una plataforma Un poco para dar a conocer A los artistas Pues todo eso Había que construirlo En base a que Cuando llegue el próximo evento Pues ya haya una posibilidad De si no te atreves A ir al evento O no puedes Porque estás muy lejos Puedas hacerlo De forma virtual Desde casa Entonces yo creo que Eso es algo que ha venido Para quedarse Y la cuestión es Cómo lo vas implementando Nosotros Hemos dado pasos de gigante A toda pastilla Para conseguirlo Y yo creo que Conseguiremos una buena Plataforma online Para dar apoyo Al evento físico Yo creo que No sé si así te respondo Pero yo creo que Que ese es un poco el objetivo Sí, sí Me has respondido perfectamente Pero tengo que preguntarte Un poco maliciosamente El sillón del escenario Cuando se incorporó Y vieja con vosotros Hombre, claro Muy importante Ese sillón Además de mi historia Porque aquí Pues yo le propongo cosas Yo soy muy loco Y le propongo cosas Siempre un poco innovadoras Y extrañas Y le propuse El tema de los sillones Y tal Y me trae seis meses Desde el evento anterior Ya sabes que en Madrid Estamos cada seis meses Y entre tanto Hacemos los otros nueve eventos Por España Pero en Madrid Desde febrero hasta septiembre Yo le decía Necesito un sillón Hay que poner un sillón No porque esté mayor Sino porque Me parecía algo guay Poder entrevistar a la gente Y tal Y después de seis meses Cuando faltaba Una semana y media Para el evento Bueno, que una semana y media Y una semana Yo le seguía diciendo Y decía Sí, bueno Tengo uno mirado Y tal Y yo desde el día uno Desde febrero Ya le estaba enviando Catálogos Con sillones diferentes Mira, este es baratito Así no tienes que gastar mucho Y tal Yo mirando un poco la pela Pero sí, sí Y al final Me trajo los sillones Y obviamente Pues por muy grande Que parezca el evento Los montamos Pues entre mi compañera Que presenta conmigo Yo, algún voluntario Pues eso Al final La familia Somos de Japan Weekend Pues ahí estuvimos montando Los sillones A tal por delante De que empezara el evento Así que Sí, sí Viaja con nosotros Vale Freed Wars Vosotros ¿Qué pensáis? Es decir La posibilidad De cámara de mesa 1 Torneos Emitir partidas Las charlas ¿Todo eso Se puede incorporar A las próximas ediciones De Freed Wars? Pues fíjate Ya el año pasado Nos habría gustado Hacer emisiones En directo Desde el pabellón Y al final Es algo que no pudimos hacer Por lo que costaba ¿No? Al final Es lo que comentan Que son tantos gastos Son tantas infraestructuras No es nada sencillo Decir Vamos a emitir en directo No Emitir en directo Desde un evento Es Un coste muy Muy alto Y Nosotros lo estamos viendo ahora ¿No? Los directos Que estamos haciendo Bueno Si veis Los tres directos Que hemos hecho Podréis ver Que este tercero Ya tiene un poco más De calidad Porque hemos hecho Una inversión Pues para nosotros Considerable de dinero ¿No? Y pues Comprar una cámara Tener ya unos micros Así un poquito mejor No es barato Entonces ahora Pues es eso Aprovechar este año Esta edición online Para Para curtirnos ¿No? En lo que es el online Y Hacernos con material Y Intentar en la medida Que sea posible Que el año que viene Podamos Montar contenidos En directo Durante Durante el evento Pues eso Lo que comentabas ¿No? Para acercarle a gente De fuera ¿No? El evento Y que lo puedan disfrutar También ¿No? Todas las ponencias Nosotros Hasta ahora Subimos A posteriori ¿No? Pero si Si pueden ser en directo Pues mucho mejor ¿No? Eso Ver torneos Ver el evento En sí en directo Yo creo que Tiene mucho más jugo ¿No? Y ojalá Ojalá Y sea posible ¿No? Para el futuro En cuanto a Les Es decir El planteamiento De hacer Una parte Del evento Online ¿Lo veis factible? ¿Qué Podríais ofrecer En este En este Mundo digital? Bueno pues Está claro que Después de lo que Conocen Lo que viene De lo que anunciamos Relativamente Se abre Una nueva Una nueva Ventana Ventana Había dicho Los compañeros Una ventana Que Un cambio De concepto Que añade El uso De nuevos recursos Que tiene un coste Asociado Con lo cual Bueno No descartamos La idea Sabemos que Después de la celebración Del evento Online Pues se va a abrir Pues lo que he dicho Un nuevo Un nuevo abanico De posibilidades Y bueno Quien sabe Todavía lo tenemos Que valorar Pero bueno Para la siguiente edición Pues ya veremos Ya veremos Que pasa Y Oriol En Manga Barcelona Comí Barcelona El planteamiento De Una entrada De streaming Para las charlas Las masterclass Lo veis Factible Perdona Y es lo que te decía Al principio Se trabajan Múltiples escenarios De distintas Fórmulas Y después Veremos Después veremos Cual creemos Que es la que Se ajusta Al momento Al momento Y a la situación O sea Que en ese sentido Está un poco Por ver Todavía Y cuando llegue El momento Ya lo anunciaremos Como será La fórmula Porque todavía Estamos un poco En ello Bueno Ya estamos Terminando Prácticamente Y quería hacer Dos preguntas En una La primera Es como podemos Desde la comunidad Digo Comunidad Y Fleetworks Entiende muy bien El significado De esta palabra Que son blogs Podcasts Clubs Agrupaciones de juegos O gente de cómic Como podemos ayudar Para que sigáis adelante Porque Está claro Que como habéis dicho Es un momento No voy a decir duro Voy a decir difícil Y si queréis Mandar un mensaje A vuestros visitantes Para decir Oye Seguimos estando aquí Y vamos a volver De alguna manera Empezamos Como siempre Con Japan Weekend Pues haciendo cosas así Al final Me refiero A que Bueno Es un momento De dificultad Y hay que tirar Un poco Pues todos Para adelante Y yo creo Que haciendo Un poco De pincha Pues Promocionándonos Un poco Pues entrevistándonos Nosotros también Pues por nuestro lado Siempre que podemos Ayudar en lo que sea O comentar las cosas Bien sea En Twitter O donde sea O en los eventos Pues que ya hemos hablado Pues si Si se quiere hacer algo Dentro del evento O no Y Y desde la comunidad Concretamente Pues Pues Participar ahora mismo En todo Lo online Que sea Que sé que Hay mucha oferta Ahora mismo También te digo Gracias a Dios Así que Pues mover Todo lo que se pueda Mover Dentro Dentro de lo que sea El mundillo FreeWars Sí bueno Lo que O sea Los medios Pues es que Básicamente Sois los que Nos dais voz Si no Si no publicas Hacéis publicaciones Hacéis entrevistas Y demás Pues toca En saco roto Es muy fácil Coger Bueno nosotros Como he dicho No Esto no es una Una empresa Y nosotros Si no hacemos FreeWars Pues Bueno Lo que la mantiene Es la ilusión Y después Podríamos haber sido Muy fácil Y decir Mira Con este año Que cerramos La FreeWars Y hasta el 2021 No se hace nada O sea Gracias a nuestra ilusión Decimos Mira Vamos a hacer Aunque sea La gente de su casa Que quede con unos colegas Y por lo menos Pueda disfrutar del evento Con sus amigos Y ya el año que viene Pues se volverá A la normalidad Y Para que la gente se entere Pues es que Os necesitamos mucho Tanto Youtubes Blogueros Y demás Sí Hay que Hay que fijarse Hay que En esta entrevista No ha quedado muy claro Todo Cómo somos los organizadores ¿No? Asociaciones O empresas Que se dedican A A A Difundir ¿No? Una industria en concreto O sea No somos Una de grandes empresas Profesionales Ni nada de eso Bueno Profesionales sí ¿No? Pero Lo hacemos Con mucho corazón ¿No? Y entonces Es muy importante Que la gente Pues si le gusta Algo De corazón Pues Que también Aporte Pues eso Siguiendo Aportando En Pues en las donaciones Que se hacen En Pues intentando ser positivo ¿No? Ver el lado positivo De todo esto ¿No? Eso es importante Para que todo esto Siga adelante Y la gente Y la gente pueda Seguir teniendo Sus eventos Y Y sus marcas Y sus cosas ¿No? Pues hay que poner Un poquito de todos ¿Y Les? Pues bueno No sé si está Laura Por aquí Pero bueno Un poco Coincidimos plenamente Con todo lo que han dicho Los compañeros Básicamente nosotros Somos unos apasionados Dentro de la organización Por ejemplo Del evento Y dentro de la propia asociación Hay gente que se dedica Al mundillo Pero hay otra gente Que somos totalmente ajenos Que tenemos otros trabajos Que no tienen nada que ver Con el sector Pero esto forma parte De nuestras vidas Y Y quien Quien se ofrezca A ayudarnos Nosotros siempre Tenemos la puerta abierta Hay mucha gente Que nos ha ayudado Altruistamente Para tirar adelante El evento La comunidad Normalmente siempre Responde muy bien Es algo que al final Nosotros lo agradecemos Y la comunidad También lo agradece Entonces bueno Cualquier persona Tiene los datos De contacto De Vamos Yo creo que Todos los eventos Que hay aquí Son de sobra Conocidos Todo el mundo Se puede poner en contacto Y nosotros estamos abiertos A cualquier idea O cualquier promoción Que se haga Y que bueno Que seguiremos adelante Pase lo que pase Si Como comentaba Cris Realmente Es eso O sea Gracias a la discusión Que le dais La gente Viene Nos conoce Y luego además Nos pregunta Bueno Y como puede ayudar Porque Como bien decía Todos los que estamos En la organización Somos voluntarios Aquí Sacamos el tiempo El tiempo personal Y las ganas ¿Por qué? Porque nos gusta Nos gusta mucho Todos los alternativos Nos gusta mucho Ayudar A fomentarlo Y a que la gente Lo conozca Y a que gente Que ni siquiera Se había planteado Jugar un juego de rol En su vida Pues lo conozca Lo pruebe O los juegos del mes Entonces Lo que decimos es Si te gusta este mundillo Si te apetece ayudar Ponte con nosotros Que voluntarios Siempre necesitamos Y los tratamos Muy bien Como sepáis Las camisas naranjas Oriol ¿Cómo podemos ayudar Con Ficomic? Oriol No pasa nada Es decir Yo creo que en el fondo No somos Ficomic Estamos todos un poco En el mismo barco Hacemos eventos Nos llegamos al mundo De la cultura Y yo lo que Un poco ¿Qué se puede hacer? Bueno Yo creo que lo primero Es tener Cierta paciencia Y comprensión ¿Vale? Que eso a veces Y empatía Sobre todo La palabra empatía Creo que es clave ¿Vale? En este momento ¿No? Ser conscientes De que no es fácil Que es una situación Nueva Para todo el mundo Que no hay respuestas Absolutas A nada Y ser un poco Conscientes De todo ello ¿Vale? Para Porque alguna gente Siempre pide Como certezas ¿No? Asegúrame esto Al 100% Que esto será así Pues quizá no Ahora mismo Creo que nadie Puede hacerlo ¿No? Y aparte de esto Pues apoyar los eventos Yendo y participando En las cosas que hagan Sean Pues eso Online Como se han venido Haciendo muchas hasta ahora O sean presenciales Cuando se pueda Estar ahí Como están siempre Vamos Y seguir estando ahí Y haré paso Que en nuestro caso concreto En nuestro sector Es el sector Del cómic En general Pues apoyarte En el sector del cómic Leyendo Comprando cómics Y si podéis ¿No? Porque no todo el mundo A alguna gente Pues le ha afectado mucho A nivel económico La pandemia Pero en todo lo que podáis Pues seguir apoyando El mundo de la cultura Porque ha quedado Porque ha quedado demostrado Una vez más Después de todo lo que ha pasado Que en general El mundo de la cultura Siempre queda En un último lugar ¿No? Es una prioridad Que nunca es máxima Cuando algunos Consideramos Que la cultura Es más importante De lo que muchos creen ¿No? Y que tiene más Utilidad para la sociedad De lo que algunos Quieren hacernos ver Con lo cual Pues eso Que la gente Siga consumiendo cultura Y defendiendo la cultura Vale Pues Muchas gracias Yo creo que ya Hemos hablado muy bien Del tema Hemos cerrado Yo creo que muchas Dudas Y muchas preguntas Que podía haber De cómo ha sido Todo esto Y cómo va a ser Y quiero agradeceros A los cuatro A los cuatro eventos El tiempo que habéis dedicado Porque sé que algunos Tenéis más o menos Difícil Esta charla Que ha sido larga Pero que ha sido interesante Así que desde mi parte Quiero daros las gracias Y un fortísimo aplauso O lo que queráis ¿Sabes? Siempre que pueda Daros Muchas gracias a vosotros Muchas gracias Muchas gracias Y muchísimo ánimo A todos los compañeros De los eventos Que esto es complicado Y requiere mucho esfuerzo Y hay que Tenemos que animarnos Entre nosotros Y nada Que salga todo muy bien Muchas gracias Perdón Muchas gracias Y a ver si Podemos sacar a pasear El sofá de Israel Sí Lo mismo Gracias por Por darnos una voz Para que la gente O nos oiga Y sepa Y sepa Lo que hay Estaríamos detrás De todo esto De las rambalinas Y mucho ánimo A todo el mundo Pues nada Muchas gracias a vosotros Y nos vemos En el próximo programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!